¿Qué tal mi gente? Bueno, se le acumulan los problemas a Daniel Sancho y es que como sabéis, al igual que también ha salido una persona en Y ahora son Soles diciendo que Edwin Arrieta era un acosador y tal y cual, y eso puede servir a la defensa, insisto, puede servir a la defensa pero aquí ya han venido expertos que eso no va a cambiar nada, es decir, Edwin Arrieta te puede a ti haber acosado y tú haber demandado pero los hechos son los hechos y eso no lo va a cambiar nadie, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro por lo que ya hemos hablado con los expertos que han estado en el canal Dicho esto, ¿recordáis a esta persona de la que estuvimos hablando ayer? Este chico de que por lo visto le había roto tanto a él, la nariz y la mano como a su amigo Los Dientes, ¿vale? Él pues por lo visto salió en Tardea R para comentar un poco el caso de que Daniel Sancho le había pegado tanto a él como a su amigo, además con un ataque obofo, racista, ¿no? De que si negro, de mierda, no sé qué y tal Bueno, recordáis, ¿no? Ese fue su testimonio y además con denuncia en mano en Tardea R para Ana Rosa para demostrar que él ganó ese juicio pese a que Daniel Sancho intentó darle la vuelta a la policía diciéndole que habían empezado ellos, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora ha aparecido su compañero, su amigo, eso sí, este chico pues no ha querido dar la cara y ha dejado a la clara que la versión que contó su compañero es verdad y vamos a ver exactamente qué ha dicho, qué ha incluido, cómo vivió ese momento que lo más curioso de todo esto es que este chico además incluye algo que sería bastante negativo para Daniel Sancho y sería que se le veía disfrutar mientras que pegaba, o sea, fijaros hasta qué punto hasta qué punto esto puede ser incluso utilizado por la familia Rieta para, si quisieran, ¿no? Este tipo de testimonios, la familia Rieta para, digamos, la justicia que buscan para Edwin, ¿no? La segunda víctima de Daniel Sancho en una discoteca de Madrid rompe su silencio, a él se le veía disfrutar, ojito, ¿eh? Dos testimonios coinciden en la agresión recibida en 2017 a manos del asesino confeso de Edwin Arrieta El nombre de Daniel Sancho continúa en boca de todos y esta vez no solo por el crimen que él mismo confesó haber cometido en Tailandia donde asesinó y descuartizó al colombiano Edwin Arrieta hace dos meses y por el que cumple prisión en el país asiático Al cocinero español, hijo del actor Rodolfo Sancho, se le acumulan los testimonios en su contra por diferentes sucesos ocurridos en los últimos años El pasado martes el programa de Telecinco, Tardear, revelaba que Daniel cuenta con más víctimas aparte de Arrieta Es el caso de un hombre llamado Richard William Medina que dio la cara en el espacio presentado por Ana Rosa Quintana para relatar cómo el joven le partió la nariz tras una pelea en una discoteca de Madrid algo que se remonta al año 2017 y que fijaros desde cuando ya Daniel Sancho tendría problemas con la gente en general es decir, que era conflictivo con tan solo 22-23 años y no es que ahora tampoco sea muy mayor, que tiene 29, que es un chaval joven y que en teoría parecía que tenía una vida idílica y que por lo visto lleva ya bastantes años desviado del carril en este sentido contaba que fueron agredidos por Daniel Sancho tanto él como un amigo suyo ahora es este último el que también ha testiguado sobre lo que allí ocurría aunque en su caso prefiere mantenerse en el anonimato totalmente respetable, no quiere que se ve su cara, no hay ningún tipo de problema nos estamos tomando una bebida en medio de la pista y me di la media vuelta para ir al bajo y me choca un chico tirándome la mitad de la copa en la ropa confiesa, tras ello le dio un golpe y la copa de cristal se me rompió dentro de la boca partiéndole dos muelas es lo que había contado el amigo el día anterior cuando nos sacaron fuera de la discoteca normalmente cuando hay una pelea lo sacan de la discoteca independientemente de que haya tenido el problema y que se peleen fuera no quieren problemas dentro quieren calma y normalmente pues la seguridad los suele enviar para fuera que suele ser más peligroso porque al final la pelea continúa fuera evidentemente en vez de sacar a unos y luego sacar a otros un rato después lo sacan a los dos del tirón y la pelea continúa fuera grave error pero bueno, esto sería un tema aparte cuando nos sacaron fuera de la discoteca a la que salimos otra pelea allí fue donde nos remató continúa exponiendo en ese momento donde se produjo el puñetazo en la nariz a Richard, el compañero de ayer cuando me agredió a mí me decía y sabes lo mejor y me daba un golpe cuenta esta segunda víctima que se atreve a asegurar que a Sancho se le veía disfrutar la versión de Sancho sobre la agresión en paralelo a estos dos testimonios Tardear también ha accedido a la declaración de Daniel Sancho ofreció sobre lo ocurrido en un juicio que tuvo lugar poco tiempo después el otro chico me agarró del cuello por detrás creo que eran del Caribe las palabras del asesino confeso de Gwynarrieta contrastan con los relatados por Richard y su amigo me lo quité encima se enganchó de mi cuello y me agarró la camiseta exponía en su declaración pero al final es lo que os digo yo no creo en las casualidades no creo en las casualidades cuando Daniel Sancho cometió este crimen insisto lo ha confesado todavía lo tiene que siempre digo lo mismo es el autor confeso confiesa el crimen de Gwynarrieta todos nos echamos la mano a la cabeza porque conocemos a sus padres sobre todo a Rodolfo Sancho se ha criado con él con su madre con su abuela personas lógicas normales que hacen su trabajo que no están metidas nunca en polémica alguna y a todos nos extrañó esa actitud que tenía que había tenido Daniel Sancho incluso empezaron algunas personas a decir que no podía haber sido él que bueno que hay en Tailandia hay corrupción que habría sido otro que no sé qué que no coincidían las entradas en fin una serie una serie de chorradas sin haber contrastado antes la videovigilancia en condiciones oye la información que se estaba prestando a los medios de comunicación que era bastante amplia desde el primer día y se estaba dando bastante cobertura a este caso hasta tal punto que bueno prácticamente se reconocía que era él y todo encaja todas las piezas encajaban es decir el día antes compra las herramientas con las que descuartiza se encuentra el ADN es decir biovigilancia 20 testigos más no se podía pedir empiezan a aparecer el cadáver las partes del cuerpo de Edwin Arrieta y evidentemente pues ahora ya si entendemos un poco más o si podemos entender un poco más viendo un poco la hemeroteca el pasado que tenía Daniel Sancho ya hace más de un mes que salieron que había tenido tres altercados fuertes de joven en su adolescencia y como como adulto ya y es verdad que al final bueno este tipo de testimonio no evidentemente no le ayudan a Daniel Sancho y si ayudan a la familia Arrieta que insisto como digo en todos los vídeos desde aquí mi máximo apoyo a la familia de Edwin Arrieta que al final es la que siempre la tenemos un poco ahí olvidada porque estamos hablando del caso de Daniel Sancho porque está siendo muy mediático por ser hijo de pero realmente no perdamos el foco en la realidad que es que Edwin Arrieta no va a poder ver más a su familia nunca ni su familia va a poder ver nunca más a Edwin Arrieta porque ya no está entre nosotros porque Daniel Sancho según ha confesado pues bueno lo agobiaba y lo quitó del medio que sigo insistiendo en lo último que digo siempre cuando le dijo que quería terminar la relación Edwin Arrieta estaba haciendo la maleta para irse sigo sin entender o sigo sin que Daniel Sancho aclarase en su momento en la reconstrucción de los hechos porque si estaba haciendo la maleta para irse empezó a golpearle y acabó con su vida cuando él estaba haciendo la maleta para irse es mi única duda que sigo teniendo a día de hoy bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo chau chau